Para que una familia colombiana salga de la pobreza deben pasar por lo menos 11 generaciones. Así lo indica un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que advierte que Colombia es el país de Latinoamérica con mayores brechas. En su reciente informe sobre equidad, la OCDE señala que se necesita que pasen 11 generaciones para que un colombiano deje de ser pobre y forme parte de la clase media. Sebastián y su papá son de dos generaciones distintas de Medellín, pero su realidad es la misma. Mi papá acá trabaja en el Semáforo, y yo también trabajo acá en el Semáforo, pero acá hay muy dura la vuelta. Para no dejarlo coger las esquinas, me lo traje para acá, y él vende acá, tiene muy buena clientela acá. Y es que la OCDE precisa que solo el 50% de los niños entre 3 y 5 años tiene acceso a la educación preescolar, lo que hace que la desigualdad se padezca desde la infancia y permanezca por años. En el ejemplo mío, yo soy la tercera generación de mi familia, entonces es muy difícil, muy complicado lo veo. Con la pandemia, insiste la entidad, la brecha entre pobreza y la clase media se hizo más profunda en el país, ya que más de la mitad de las familias de escasos recursos perdió una tercera parte de sus ingresos. 7 de la noche, 26 minutos, el dólar tuvo hoy una caída fuerte, incluso la divisa se transó por debajo de los 3.700 pesos. Dos razones, el alza en el petróleo, pero además las más recientes encuestas de cara a la contienda por la presidencia de la República. Revisemos, estaba la tasa representativa, abrió en 3.774,79 y miren el cierre, 3.706,95, esa será la tasa representativa de mercado para mañana. ¿Qué pasó con el euro? Una caída fuerte también de más de 100 pesos, de 4.169,63 a 4.068,01. Revisemos el petróleo, el café y el oro. El petróleo para arriba estaba en 103,50, cerró en 107,95, el barril, referencia Brent. La libra de café en la bolsa de valores de Nueva York subió 3 centavos de dólar, de 2,28 a 2,31. Mientras que la onza Troy, el oro, miremos también este indicador, que estaba en 1925,80, terminó en 1933 con 30 los indicadores económicos.